Ejido Veracruz, entre otras comunidades de los alrededores, a punto de quedar incomunicadas por las lluvias de las últimas semanas, a pesar de los esfuerzos de los pobladores por reparar por sus propios medios los caminos que se han vuelto prácticamente intransitables. Nos interesa mucho nosotros dar a saber a la opinión pública el problema que tenemos ahí en nuestra comunidad, y no nada más la comunidad, sino todas las comunidades de alrededores, porque venimos por una y por todas, no nada más por una. Tenemos los caminos que dejó el agua en forma muy desastrosa. La carretera que va de nuevo, ve Caracaobas, pues quedó prácticamente casi destruida. No vamos a decir que estamos incomunicados, aún pasan los carros, pero con mucho problema, aunque sea despacio, pero ahí pasan. Saliendo a las dos de la mañana de allá, llegando acá como a eso de las siete de la mañana, por el camino, que viene muy despacio. De seguir la lluvia, posiblemente sí se va a quedar incomunicado. De Veracruz, Cedral, ahí son 12 kilómetros. Ahí, pues la verdad de las cosas, hemos estado organizándonos ahí, yo y mis compañeros, hemos estado tirándole piedra a las partes más afectadas, y es trabajo que no es tan fácil, porque... El subdelegado de la comunidad, que se encuentra ubicada a 150 kilómetros de Chetumal, y cuyo trayecto en condiciones normales se haría en dos horas, requiere por lo menos cinco horas de traslado por las pésimas condiciones en algunos tramos, que los mismos pobladores rellenan de piedras, aunque esto resulte insuficiente. Para Notivision, Alberto E. Chazarreta.